El proyecto de dale la paz.com es un proyecto del gobierno autónomo municipal de La Paz donde abre un nuevo espacio de participación ciudadana. La idea del dale la paz.com es que la ciudadanía se apropie y entre dentro de una de las cosas más propias de esta ciudad. Este espacio que nos permite hacer definición de política pública, permite al gobierno autónomo visualizar y visibilizar problemas y poder dar posibles soluciones. O visualizar soluciones y apoyarlas para el mejoramiento de cada una de las vías de los ciudadanos de La Paz. La participación ciudadana, ¿cómo la gente va a apropiarse de esta herramienta? ¿Cómo esto se va a convertir en política desde el gobierno de La Paz? Si se está pensado hacer un portal donde tú entras y participas en las temáticas, cualquier temática que se ponga. La primera temática es abordar la seguridad ciudadana. Se han hecho enlaces a diferentes redes sociales como Facebook, Twitter y Youtube, que son las tres más populares en este momento. Y el portal va a ser un concentrador de esa información y toda esa participación. Detrás del proyecto hay un equipo que está sistematizando esta información, la está clasificando, la está organizando, para poder generar una base de datos, esta base de datos que nos puede reflejar. Uno de los éxitos del proyecto tiene que ser llegar a una participación masiva de la ciudadanía y que esta participación masiva permita reflejarnos en un tema de georreferenciación, es decir, que podamos identificar de dónde viene la participación. El tema de seguridad ciudadana, por ejemplo, es diferente cómo lo entiendes, si vives en periférica o si vives en la zona sur. Entonces la idea es visualizar y visibilizar cómo funciona, qué soluciones ya están dando. A partir de esa base de datos que se genere, se van a generar estadísticas y luego se va a ir retrucando, se va a ir replicando con la misma ciudadanía cuáles son las iniciativas, probablemente hacer votaciones. El tema de participación ciudadana es muy dinámico y en web es mucho más porque el tema de apropiarse es justamente eso. Lo que se intenta es que la plataforma arme un debate horizontal. Este debate horizontal significa que la alcaldía no propone el tema, sino es un actor más dentro del tema. Entonces esa es la vitalidad del proyecto y así es como una vez que todos hablamos y la comunidad o la ciudadanía define cuáles son los temas importantes, esa sistematización nos va a permitir mirar y entregar al alcalde esto que se llama las agendas ciudadanas, donde se van a definir, van a propuntear los problemas, en realidad todos, pero se le va a dar una priorización de acuerdo a esas situaciones. Bueno, has mencionado el tema de seguridad ciudadana, ¿es el único tema que se va a tocar? ¿Cuánto tiempo? ¿Y si hay otras proyecciones? Tal vez en otros temas. En realidad tenemos dos temas iniciales, seguridad ciudadana y salud. El tema de seguridad ciudadana lo estamos manejando hasta marzo del siguiente año, es donde vamos a presentar la primera agenda, que es la seguridad ciudadana, y a partir de marzo empezamos con el tema de salud, y hasta julio se entrega a la segunda agenda. Esa es la meta final hasta esta parte, y la idea es que luego ya la misma ciudadanía genere las temáticas a discutirse. Muy bien. Ya para terminar, ¿dónde podemos encontrar, qué plataformas están abiertas, cómo podemos visitar estos sitios? Estamos visitando dolerapaz.com, en el portal ustedes van a encontrar todas las redes sociales, van a encontrar la participación de nuestros ciudadanos, estamos en esta primera fase, estamos viendo, estamos preguntando a la ciudadanía cómo mejora cada uno, cómo mejoramos cada uno, la seguridad ciudadana en nuestros barrios, en nuestra casa, en el colegio, en la universidad, de donde estemos. Queremos ver qué propuestas, la gente ya trabaja, ya se organiza, se auto-organiza, entonces queremos visibilizar esa forma de organización, auto-organización. Entonces vamos a estar también en las calles, estamos regularmente en las plazas, como gobierno autónomo municipal estamos abriendo espacios, y en cualquier punto de la alcaldía también pueden participar en todo el país.